Hijo, y con el todo tenida el señor, y con el todo sin el sueño y dadle sin todo mi miedo. Hijo, y con el corazón, y con el todo tenida el señor, y con el todo tenida el señor, y con el todo tenida el señor. Hijo, y con el todo tenida el señor, y con el todo tenida el señor. ¡Gracias! ¡Gracias!